¡Y qué pasa chavales! Estamos en otro vídeo de Rhyme Music, chicos, y madre mía Chicos, que ya tenemos aquí la temporada 3, no, la temporada 1 del año 3, chicos, madre mía, si es que ya está aquí, ya está aquí Ya está aquí, y con ello también ha llegado el primer evento OutRick, ¿vale? OutRick Que yo hablo genial, chavales, hablo genial En fin, a lo que vamos chicos, pues eso, que ha llegado ya la nueva temporada, tío Y la verdad que está... pepina Está... está muy pepina, o sea, no me lo he leído, pero solo con esta imagen de estos dos operadores Que, a ver, me voy a acercar un poco para ver cómo son Vale, 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 es un chico y una chica, ¿vale? El chico parece ser un defensor Y la chica parece ser el atacante, ¿vale? Por lo que yo creo, ¿no? Porque va muy, muy reforzado el defensor Que yo creo que va a ser de ayuda, creo que el francés, era francés y el otro ruso, la otra rusa Pero bueno, no sé, vamos a ver qué pone Bueno, estreno de la temporada 1 del año 3 Nos asomamos a la Operación Chimera y al evento OutRick, ¿vale? Operación Chimera, por cierto, esto lo sacaron hace dos días, ¿vale? Yo voy un poco con trazo, pero bueno Bienvenidos a la temporada 1 del año 3 de Rhyme Boxing Vuestro continuo apoyo nos ha convertido en crear nuestro contenido Y estamos deseando enseñaros lo que tenemos en el puesto de mando Así que abrid la lona y entrad Porque vamos a comenzar el año con la Operación Chimera Y una unidad de lucha antirresuelta con especialización muy concreta, ¿vale? Los atacantes biológicos y químicos son una amenaza creciente para los agentes de todo el mundo De modo que Six ha creado la unidad de defensa NBQ Nuclear, Biológica y Química La NBQ es una unidad en sí misma, en su propia unidad antiterrorista Los dos equipos expertos saben de verdad lo que están haciendo Y nunca darán la espalda a una zona de crisis Estos agentes se unen al grupo de operaciones en multijugador Y también estarán disponibles en el evento por tiempo limitado OREAC Junto con otros agentes que llamaríamos clásicos o incluso agentes de leyenda, ¿vale? Eso sí que me he leído un poquito Y ahora os enseñaré un poco más de lo que es OREAC, ¿vale? Ah, vale, vale, vale Uno de los agentes llega desde Francia Y trae consigo un dron que le ayuda a mantener los perímetros de una zona de cuarentena Su hoja de servicios es impresionante Pero su lista de reproches y lamentaciones por su propio pasado parece interminable O sea, el tío este es francés, es defensor Tiene un dron que le ayuda a mantener los perímetros de una zona de cuarentena Bueno, me parece bien La otra gente, que es la rusa Es una mujer rusa con una fortaleza mental asombrosa Terminó sus estudios en Rusia Y descubrió toda una serie de nuevas aplicaciones para sus nanobots autosolventes Todos los aliados pueden beneficiarse del trabajo de investigación Llevado a cabo por la especialista en amenazas NBQ Vale, o sea, esta no la han entendido muy bien O sea, terminó sus estudios en Rusia Y descubrió toda una serie de nuevas aplicaciones con sus nanobots autosolventes Vale, 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 ahí está la clave, chavales Auto nanobots autosolventes O sea, que son nanobots, o sea, pequeñitos Y además autosolventes Que lo hacen por ellos mismos, vale Todos los aliados pueden beneficiarse del trabajo de investigación Llevado a cabo por esta especialista en amenazas Vale, yo entiendo que será como una Ivana, ¿no? O algo así Tira unos nanobots y se van comiendo O algo así, no sé La verdad que la tía pinta muchísimo, ¿eh? Dentro de Operación Chimera se engloba nuestro evento por tiempo limitado All break Prepárate y comprueba bien tu equipo Porque Rainbow Six tiene que ocupar de una extraña epidemia Que asola el pueblo de verdad o consecuencias En Nuevo México Elige tu mejor equipo de tres agentes para neutralizar la amenaza Si no eliges a tu agente a tiempo en pantallas de selección de agentes Será el recluta quien cubra tus espaldas Vamos, como siempre Ya sabes, siempre dispuesto a servir y proteger En este evento, que solo estará disponible por un tiempo limitado Es gratis para todos los que posen una copia de Rainbow Six Para saber más sobre React Entra con frecuencia a nuestra página web de Rainbow Six Este evento también ofrece elementos exclusivos Accesorios, cabezas, bla 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 Para tener más información, tal tal ¿Quién es el enemigo no break? ¿Qué novedades? ¿Tendrás que entrar a menudo? Bueno, en fin Para tener toda la información Puedes desconectar el Six Invitional Que se celebrará en Montreal del 13 al 18 ¿Vale? Si, eso ya lo había leído Que van a hacer como un... Y como... Si, un... En si El Six Invitional Que van allí, compiten y punto No tiene más Desvelamos los detalles del evento OREAC ¿Vale? Vale Eh... Mira, estos son los nuevos agentes No, este es Glass Este es el nuevo agente Y esta es la rusa, eh Este es Glass Glass, el nuevo agente y la rusa Vale, vale Detalles del OREAC El evento OREAC marcará el inicio del tercer año de Rainbow Six Estamos muy agradecidos a los millones de jugadores Que hayan apoyado nuestro juego durante tanto tiempo Gracias a vosotros Estamos entrando en un nuevo año De contenidos de Sage Con un montón de novedades Para mostrar nuestro agradecimiento Queremos empezar este año 3 Con un regalo a nuestra comunidad Algo realmente único y especial Esperamos que disfrutéis jugando OREAC Tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo ¿Vale? Yo creo que será el regalo de As Que a As ya no lo han regalado Voy a quitar esto de las cookies Eh... El elite de As no lo van a regalar ¿Vale? A todos los que compitamos Hasta el 6 de marzo o algo así Formato y desarrollo OREAC es un evento cooperativo gratuito Que tendrá lugar dentro de la operación Ximera A lo largo de 4 semanas Todos aquellos que tengan el juego Rainbow Six Podrán iniciar Podrán unirse a dos amigos Para enfrentarse a una misteriosa amenaza Oh, oh my goodness El evento OREAC se lanzará Primero en los servidores técnicos de prueba Los Technical Test Server Oh, lo vamos a jugar Lo vamos a jugar El 20 de febrero Después cualquier jugador Podrá jugar el 6 de marzo Al 3 de abril O sea, del 20 de febrero al 6 de abril Lo puedes quemar muchísimo O sea, en modo juego En fin, ¿de qué va? ¿Vale? Hace unos días Una misteriosa cápsula espacial Se estrelló a las afueras De la pequeña ciudad de verdad O consecuencias True Organs Madre mía Es que mi inglés Es impresionante En fin En Nuevo México Resultó que llevaba Un extraño parásito Que infectó el área Y convirtió a la población En auténticos monstruos Buah, qué guapo, tío Ahora la zona de cuarentena Es lo único que contiene la infección Pero no resistirá mucho Si el parásito consigue salir Será un desastre De enormes proporciones Y millones de personas morirán La misión de Rainbow Es entrar En la desolada ciudad Y destruir el parásito Antes de la epidemia Que queda fuera de control Madre mía, chavales Vamos a ver esto Pero ya Vale Ubisoft En rojito Vale, igual se está cortando Un poco el vídeo Porque estoy grabando un trozo Vale, no pasa nada Porque se corta Vale Ese es el asteroide Que se está chocando Vale Espero que se esté grabando El sonido Espero que sí Rainbow Six presenta Vale Voy Estás ahí Tal Vale Dice que no ha salido Voy a entrar Vale Bueno, si lo estáis leyendo Los gráficos son brutales O sea Ojalá fuese así El juego de verdad Ahí está Ahí está, chavales Ahí dentro de esa cápsula Hay algo Hay algo Madre mía Operación Bueno, Operación Shimera Pero es el evento Outreact No evento cooperativo De 6 de marzo Al 3 de abril Madre mía, chicos Madre mía Vale O sea El Six invita Uuuuh Vale, vale, vale Colección exclusiva Durante Outreact Este tío O este tío Es un tío Vale Yo creo que este tío Será el francés En fin A ver si sale la tía No, no sale Vale Jugabilidad Chicos A ver Que dice Obrea coge El famoso estilo De juego De Rainbow Six Lo pone en un entorno Totalmente nuevo Y fresco Y le da un giro Innovador El parásito Es una amenaza Muy diferente A cualquier otra A la que se haya enfrentado Antes el equipo De Rainbow Six Desde criaturas Que explotan A enormes moles Horrorosas Madre mía Chavales Estos monstruos Llegan Llegan Llevan La lucha Aún más cerca De tu equipo Y empujan El motor De destrucción Más allá De sus límites Porque el enemigo No dudará En tirarte Encima de una pared O hacer pedazos Un muro Para llegar Hasta ti Los jugadores Deben reaccionar Con gran rapidez Para fortificar Sus posiciones Y controlar Su entorno En una situación De extrema precisión Juega con inteligencia Y táctica Para encontrar Nuevas formas De usar tu arsenal Contra un enemigo Agresivo Que no se pone A cubierto Y que Entra de lleno En cuestión De décimas Al cuerpo a cuerpo Hay dos niveles De dificultad En all react El primero Normal Ofrece un buen desafío A nuestros jugadores Un desafío superable Con coordinación Y espíritu de equipo Vale Ese 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 Pa Pa Pussies O sea No No Nosotros Nosotros Vamos por lo duro No En realidad Seguramente Juegamos los dos Pero donde empieza La verdadera diversión Es el segundo nivel De dificultad Pandemia Madre Me exige el nombre Ya te asusta Tío Te asusta En este modo De fuego Amigo Es real Así que En este modo El fuego amigo Es real Vale El Así que Cuidado con Donde disparas Si los enemigos Te pueden matar Con muy pocos impactos El juego táctico Y en equipo Son la única forma De salir adelante En un mundo Extremadamente peligroso Del que solo Los mejores Podrán salir vivos En serio Te atreves a probarlo Buah Madre mía Tres nuevos niveles Cooperativos exclusivos En all react Se pueden jugar Tres niveles Exclusivamente orientados Al juego cooperativo Estos mapas Son más grandes Y más abiertos Que los mapas JCJ Con secciones Completas Del juego En el exterior Vale Osea que se va a jugar Fuera Al estar diseñados Para juego cooperativo Son más lineales Y aportan una clara Sensación de progreso De todas formas Siguen teniendo Ese componente De destrucción Y esa forma De abordarlos A través de Múltiples caminos Que han dado nombre A Rainbow Six Y bien Que vas a elegir Irás dando tiro A los bestias O te acercarás Por una puerta lateral De forma sigilosa Estoy muy peliculero Oh si nena También puedes abrir Tu propia puerta La decisión es tuya Vale Agentes para jugar Vale Osea no todos los agentes Pueden jugar No Vale la primera frase No todos los agentes Tienen habilidades adecuadas Para esta misión Lo que ha obligado Al equipo de desarrollo A hacer una cuidadosa Selección de los agentes Que puedes elegir Para jugar Hemos incluido Hemos incluido Los agentes Más adaptados Y relevantes Para este modo De juego Específico Desde un punto De vista De diseño Que pinta aquí El diseño Pero bueno Esta es la lista De agentes disponibles Para jugar al Rack Los dos nuevos agentes De la operación Chimera Smoke Jink Bug Capkan Ash Dox Tachanka Y por último Pero no menos importante Nuestro leal recluta No fastidies De verdad Obviamente Obviamente Estaría el recluta Pero os voy a decir una cosa Así Leyéndolo Os habréis dado De una cosa Cuenta O sea que mal he hablado Pero bueno Me habéis entendido Es la primera vez En Rainbow Que vais a poder jugar Si no me equivoco Creo que no Defensores Y atacantes Al mismo tiempo Porque No creo que vayan En equipo Sinceramente O sea No creo que vayan En distintos equipos Yo creo que te podrás elegir A esos Y ya ellos Ya los bichos esos Ya te intentarán matar Vale Yo creo que sí O sea que La verdad que han cogido Un Capkan Por ejemplo Y si dice que es en el exterior Que pinta el Capkan En el exterior Pero bueno No sé La colección Obrea Durante las 4 semanas Del evento Habrá disponible La colección exclusiva Tal tal Siguiendo con nuestro compromiso Que no había jugado Desde el principio Vale La colección Tiene 50 elementos Estéticos Bla bla Eso ya Eso ya No nos importa En fin chicos Lo que os venía A decir O sea Vale Tenemos nueva temporada La operación chimera Con dos agentes Y tal No hay mapa nuevo Solo hay dos agentes Que viene El evento Real Vale O sea Lo primero de todo Chicos O sea Si este evento Si este evento Es lo más Vale Obviamente será un evento Vale Pero yo pienso que luego Lo dejarán No sé yo como lo harán Pero va a estar brutal O sea Yo creo que va a estar brutal Vale Y luego Lo de Lo de que Hay unos bichos que matan Esto es nuevo en el Rainbow Esto es como un modo zombie O algo así Chicos Está muy 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 guapo Pero de alienígenas Que es mejor aún Y no sé Lo de los agentes La verdad Que es un poco Esto Me urge mucho La curiosidad Pero bueno chicos Hasta aquí La operación chimera Y el evento Oreck Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Denle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós